Bienvenidos a este canal de Informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Tras el apagón de la planta nuclear de Zaporilla, Ucrania toma precauciones en caso de una fuga radiactiva. En medio de los temores crecientes de que los combates alrededor de la instalación puedan desencadenar una catástrofe, las autoridades ucranianas comenzaron a distribuir tabletas de yodo a las personas que viven cerca de una planta nuclear en Zaporilla en caso de una fuga radiactiva. En medio de los temores crecientes de que los combates alrededor de la instalación puedan desencadenar una catástrofe, en la víspera la planta quedó desconectada temporalmente debido a que un incendio dañó una línea de transmisión. El incidente aumentó el temor a un desastre nuclear en un país que aún recuerda la tragedia de Chernobyl en el año 1986. Por otra parte, se reportaron estallidos continuos en el área durante la noche y las imágenes satelitales de Planet Labs mostraron incendios alrededor del complejo, la planta nuclear más grande de Europa durante los últimos días. Las tabletas de yodo que ayudan a la glándula tiroides a no absorber yodo radioactivo en caso de un accidente nuclear fueron distribuidas en la ciudad de Zaporilla a unos 45 kilómetros de la planta. La agencia de energía atómica de la ONU trata de enviar un equipo para inspeccionar y ayudar a asegurar la planta. Las autoridades dijeron que los preparativos para el viaje estaban en marcha, pero no estaba claro cuándo podría llevarse a cabo. La planta de Zaporilla está ocupada por las fuerzas rusas, pero la operan trabajadores ucranianos desde los primeros días del conflicto que cumplió seis meses el 26 de agosto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tiene que pagar, solo puede ser redimido por el logro más alto, nuestra victoria. Ella vivió para esta victoria y murió en nombre de esta victoria. Nuestra victoria rusa, nuestra verdad, nuestra fe ortodoxa, nuestro país, nuestro estado. Sergei Mironov, un diputado que no pertenece al partido de Putin, fue más allá. Tanto los ejecutores como los autores intelectuales, y los autores intelectuales están en Kiev y uno de los autores intelectuales es el señor Zelensky, se enfrentarán ineludiblemente al tribunal internacional. La escoria fascista debe ser aniquilada en su guarida. La guarida está en Kiev y la desnazificación completa de Ucrania es imposible sin la liquidación del régimen fascista criminal de Zelensky. Los servicios secretos rusos ya han dado el nombre de la presunta autora del ataque con bomba, una mujer ucraniana que supuestamente siguió a Daria Dugina y no a su padre durante días antes de llevar a cabo el atentado y de huir posteriormente a Estonia. Ucrania niega cualquier implicación y replica que se trata del primero de una serie de atentados terroristas preparados por los servicios secretos rusos para aumentar el apoyo de la opinión pública a la guerra y a la necesidad de una mayor movilización. Es el último adiós para Daria Dugina. Las flores y la música acompañaron a los familiares, amigos y seguidores en el funeral de la periodista defensora de la política exterior del presidente ruso Vladimir Putin. Su padre, un ideólogo ultranacionalista defensor de la unificación de los territorios de habla rusa, aseguró que su memoria solo podrá ser honrada con una victoria de Moscú ante Kiev. Ella murió en el frente por la nación, por Rusia. El frente está aquí, en cada uno de nosotros. El asesinato de Dugina el sábado en un coche bomba ha conmocionado a una parte de la ciudadanía rusa. Lo tildan de un crimen cargado de motivos ideológicos. Las preguntas sobre la muerte de Dugina siguen abiertas, pero el lunes el Servicio de Seguridad Federal de Rusia acusó a los servicios secretos de Ucrania de su asesinato. Además, la hipótesis más sonada es que el atentado iba dirigido hacia su padre. Putin, por su parte, calificó el ataque de malvado, un adjetivo que hace eco en las declaraciones de suministro de relaciones exteriores. Está el batallón de Azov en capacidad de realizar un atentado de este tipo. ¿Por qué se podría pensar en Dugina como un objetivo, sumada a la muerte de oligarcas rusos en los últimos meses y en circunstancias extrañas? Sí, es realmente un misterio. Bueno, la versión de que fue el SBU, el Servicio de Inteligencia Ucraniano, es la acusación por el FSB, Servicio de Seguridad Federal Ruso, que es la principal agencia sucesora de la antigua KGB soviética. Y bueno, dicen que fue un agente del SBU, que con su hija había estado siguiendo a Daria Dugina y que después de cometerse la explosión, pues huyó a través de Pskov, ciudad fronteriza rusa, a Estonia. Pero el punto es que, según parece, el automóvil iba a ser conducido por Alexander Dugin, el padre de Daria Dugina, y que en el último momento, pues, él decidió manejar el otro vehículo, que presuntamente era el que manejaba a su hija cuando fueron a un evento, estaban yéndose, y pues el que manejó el vehículo del padre, o sea, de Alexander Dugin, fue ella, Daria. Y da la impresión, por esa versión, que la bomba realmente iba dirigida contra Alexander Dugin, el ideólogo, ideólogo de la ideología postsoviética del neo-eurasianismo. Realmente es una ideología que surgió entre los emigrados rusos de la Rusia zarista, una vez que Lenin y la revolución bolchevique toman posesión, pues, de Rusia. Pero volvía a resurgir como una alternativa ultranacionalista rusa, una razón de ser ideológica, tras la caída de la Unión Soviética en el 91 y el vacío ideológico con la caída del marxismo-leninismo. Entonces, el neo-eurasianismo básicamente considera que Rusia no tiene que imitar a Occidente en la democracia liberal, en una economía de mercado en que el sector privado es fuerte, sino debe seguir su propio camino, también filosófico, espiritual, porque Occidente es inferior a Rusia y Rusia es el producto de la mezcla de las civilizaciones eslava y turco-mongola. Ese es Dugin, de intraderecha. Disculpe, profesor, que lo interrumpa, pero es que quisiera continuar hablando un poco de Dugin y de este cambio de último momento que terminó con su vida. Ella era comentarista habitual de medios rusos y además, como usted lo dice, pues, nada más y nada menos que la hija del ideólogo Dugin, que además estaba a favor de reunificar la extinta Unión Soviética. Este crimen sucede solamente dos días antes de la celebración del Día de la Bandera en Ucrania, que recuerda la independencia de los soviéticos. ¿Hay relación? Podría ser, podría ser también. Hay muchos rumores. Se está diciendo, por ejemplo, que fue un atentado profesional y que habrían sido los servicios de inteligencia rusos quienes realmente lo habrían hecho. ¿Podría ser acaso un falso positivo, un atentado de falsa bandera para acusar a Ucrania y justificar una escalada de la intervención? Se ha estado diciendo, por otra fuente del canal este de la red social Telegram, un canal de oposición en Telegram, oposición al régimen de Putin, que, bueno, que los allegados de Putin exigen, presionan a Vladimir Putin que busque una alternativa, una salida a la guerra, una guerra que habría costado a estas alturas 64.000 muertos, entre tropas regulares, que serían 48.000 muertos, tropas mercenarias del grupo Wagner, mercenario ruso, más de 13.000, y pues tropas del Ministerio del Interior y milicianos de Donetsk y de Lugansk prorrusos, 1.800 tanques destruidos, etc. Entonces dicen que Putin no tiene buenas alternativas, estaría considerando, según esta fuente, o usar armas nucleares tácticas para imponerse en Ucrania, o abrir un nuevo frente contra otro país de la antigua Unión Soviética, miembro como Kazajistán, ocupar el norte, que es de mayoría rusa, granjeros y agricultores rusos viven allí, y pues alegar de que, bueno, pues está la guerra de Ucrania, pues como algo aparte, y está todavía engrandeciendo a Rusia. Pero son rumores, no está muy claro. Yo diría que podría ser elementos descontentos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!